A través de su cuenta de Twitter, la senadora michoacana por el PRD Iris Viana y Mendoza dio cuenta de su visita a la siderúrgica local ArcelorMittal, acompañada del también senador de su partido Raúl Morón Orozco. De acuerdo con el contenido de sus mensajes, la senadora Mendoza Mendoza indica que se encuentra en investigación de campo en Michoacán para conocer las ventajas y desventajas de la industria minera en México. Indica también que hasta el momento de la visita a la acerera ArcelorMittal se entera de que no existe un órgano regulador de la industria del acero en México. Al mismo tiempo, destaca que la industria nacional está en desventaja frente a la industria extranjera y alude al tema de la minera San Javier en San Luis Potosí. La senadora Iris Viana y Mendoza, junto con el senador Raúl Morón, recorrieron también parte del recinto portuario de Lázaro Cárdenas, conducidos por el capitán Jorge Braul Hernández. La legisladora da cuenta también que ArcelorMittal ha extraído más de 100 millones de toneladas de hierro en Michoacán para la producción de acero, lo que es asimismo la principal consumidora de gas natural y electricidad del país. Los datos de la empresa minera EnarcelorMittal nos dicen que están generando 53.000 empleos directos y 550.000 empleos indirectos, indica en uno de sus tweets. Iris Mendoza concluyó asegurando que presumir el puerto más desarrollado del país no es suficiente, pues se vuelve necesario mejorar la calidad de vida. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión